que me llamó la atención desde ayer. Voy a tratar de exponer esta situación y porque creo que es importante mencionarlo aquí en Sin Censura. Grábeme, don David. A ver, ayer me llamó la atención que Marco Olvera, uno de los corresponsales de medios alternativos e independientes, le hace una pregunta al presidente, un planteamiento para la reflexión al presidente Andrés Manuel López Obrador y el presidente se agarra 30, 45 minutos para responderle. Eso no es culpa del corresponsal. Él plantea, López Obrador responde. Pero bueno, a una segunda pregunta, porque de acuerdo al reglamento aquí al interior del Palacio Nacional se pueden hacer hasta dos preguntas por participación. No cinco, diez, como algunos colegas de medios tradicionales lo hacen, pero bueno, esa es harina de otro costal. Y cuando el presidente termina de responder la primera pregunta y Marco menciona que va a ser su segunda pregunta, se oye, pues el murmullo, el reclamo de esos que pues que no necesariamente aceptan que está cambiando, que se está transformando este panorama, este campo de los medios de comunicación. En otras palabras, hay medios independientes a los que les caga que haya medios independientes, perdón, que hay colegas de medios tradicionales, a los que les caga que haya corresponsales de medios alternativos e independientes. Bueno, dicho lo anterior, pensé, qué mala leche, porque hay colegas como la corresponsal de Milenio que se la pasa tomándole fotos a ver si agarra a Carlos Pozos, conocido como Leor Molecula, durmiendo en la primera fila de la mañanera, o que en efecto ya tomó video de un colega que después dijo que estaba sufriendo de una situación médica y que lo exhibió gachamente, lo exhibió gachamente por presuntamente quedarse dormido en la mañanera. O sea, hay colegas que están en todo, menos en lo importante. Esa es mi opinión y en la libertad de expresión pues hay un diálogo circular si estoy en lo incorrecto que me refuten lo que estoy mencionando. Bueno, ese es el planteamiento para llegar a algo que publicó ayer, ¿no? ¿Fue ayer? Ayer en el periódico Milenio en su columna Carlos Marín yo no sé si Carlos Marín siga siendo el jefe editorial ahí en Milenio creo que ya dejó el puesto pero de que tiene peso por lo menos al interior de Milenio eso que ni que Carlos Marín el hombre que ha dado petardazos increíbles como decir que los padres de los desaparecidos de Ayotzinapa tendrán que pedirle ofrecerle disculpas a Murillo Carame a Peña Nieto ese Carlos Marín que ha defendido a los malandros ese Carlos Marín que entrevistó hace unos días a Vicente Fox y que se la puso en charola de plata y el imbécil aquel terminó diciendo que con el poco cerebro que tiene cosas de la vida bueno, ese mismo Carlos Marín señalado por muchos como chayotero yo no lo conozco para serles sinceros pero de que es nefasto es nefasto Carlos Marín escribió hay un sujeto que todas las mañanas le hace de tapete al presidente Andrés Manuel López Obrador en sus pláticas para desmañanados desde ahí la descalificación para el colega y para las mañaneras con la complicidad de la oficina de prensa de Palacio Nacional secuela entre periodistas genuinos como corresponsal de Radiolatino inc.com tu estación que prende pregunta ¿quiénes son los ¿qué dijo? periodistas genuinos ah cabrón ¿quiénes son los periodistas genuinos don Carlos Marín? ¿usted va a ser la autoridad y el juez para decir quién es genuino y quién no? pues entonces ya me llevó la chingada porque por mal hablado y por transmitir en por solamente transmitir en medios digitales seguramente somos de un nivel inferior a su majestad pero bueno déjeme seguir leyendo dice dice que tu estación que prende Radio Latino es una entelequia del vecindario cibernético donde bajo la frase mujeres exitosas capitaliza un traspié propagandístico de la dirigente nacional de Morena titulándolo Jacob Polensky en entrevista con Marco Olvera en una fotografía este marco de referencia posa con enfática seriedad y labios apretados clavando en la lente una mirada una mirada inexpresiva hipnótica diríase con el brazo izquierdo sobre los hombros de la señora que como si la abrazara Drácula hace una mueca de sonrisa que la delata nerviosa la mención a este sujeto viene al caso porque ayer si fue ayer no tiró un globito que dio pie a una disquisición de 45 minutos y lo pone con signos de admiración que consumieron casi la tercera parte de la mañanera y de vergüenza hizo un segundo comedido planteamiento que provocó la repulsa de los verdaderos reporteros pregunto yo ¿cuáles son los verdaderos reporteros? ¡quita madre! ¡qué lástima que no fui a la mañanera ayer ¡chingada madre! para que don Carlos Marinos meta en el saco de los verdaderos reporteros a eso me refiero bueno dice que a los verdaderos reporteros Marco Olvera tuvo la desfachatez de replicar cuando ustedes preguntan nadie los cuestiona ¿y sabe qué don Carlos Marín? tiene toda la razón Marco Olvera porque yo he escuchado a corresponsales de medios tradicionales preguntar por ejemplo sobre los pedos que traía la familia de José José por donde iban a sepultar o donde iban a descansar las cenizas del príncipe de la canción y ahí nadie dijo nada o seguido veo y escucho a colegas con mucho respeto lo digo que escupen preguntas con un preocupante sesgo y línea editorial y esas no las cuestiona don Carlos Marín ¿a qué chingados la va a cuestionar cabrón? pues sí ahí protegen en milenio al barbón de Diego Fernández de Ceballos pero bueno pregunta ¿qué inquietud para nada periodística le expuso a López Obrador? con la súplica así lo dice este recabrón de Carlos Marín con la súplica de que me perdonen los lectores la reproduzco letra por letra y escribe presidente buenos días con el respeto que se merece la investidura presidencial y por supuesto a usted como jefe del ejecutivo quisiera preguntarle un tema reflexivo ¿le tocó bailar con la más fea? presidente luego de que los sexenios pasados dejaron al país en llamas saqueos desvíos de fondos niños atendidos con agua en lugar de quimioterapias por los gobiernos del PRI del PAN obviamente también medios de comunicación que recibían chayos reporteros y columnistas que obviamente son más que evidentes que me puede contestar si le tocó bailar con la más fea o no presidente y si se arrepiente de ser jefe del ejecutivo habituado a las frecuentes lamidas de suelas el interpelado o sea el presidente se despachó en grande comenzando por la dicha de encabezar un movimiento de transformación y siguiendo con lo complicado de su chamba porque a pesar de que saquearon al país por décadas hay muchos recursos naturales muchas riquezas en el país un pueblo extraordinario un pueblo bueno un pueblo trabajador y se fue tendido con definiciones de la democracia el recuerdo del avión que ni Obama tuvo y nadie compra la resistencia de sus adversarios las desgracias del periodo neoliberal y a propósito de la actuación de criminales en el culiacanazo con el envío de un mensaje a los que están en malos pasos que piensen que ese no es el camino que eso no es vida que no dejen de pensar que solo siendo buenos podemos ser felices y que lo más importante es el amor al prójimo más lo demás de siempre un asquito pues así lo escribe Carlos Marín un asquito pues el inquisitivo Marco Servilleta Olvera me parece despreciable de un periodista que dice tener pues la verdad en sus manos por eso la escribe y que se exprese así porque vamos a ponerlo muy sencillo yo no sé si tenga más huevos Marco Olvera que Carlos Marín pero lo que sí es que tiene menos huevonada porque Marco Olvera sí se levanta temprano para venir a las mañaneras y usted no tiene los pantalones don Carlos Marín para venirle a decir en su cara al presidente Andrés Manuel López Obrador lo que piensa y darle sus críticas qué tristeza antes de presentar a Marco Olvera Toño y además quiero decir otra cosa quiero aclarar yo no soy defensor de Marco Olvera creo que ya tiene ya está suficientemente grandecito para que se defienda él solo pero creo que esto si lo dejamos pasar se convertirá en el abrir la puerta para chingarnos a todos los que desde los medios tradicionales consideren que no nos merecemos la oportunidad de estar en las mañaneras y hacer nuestras preguntas las que consideremos las que consideremos prudentes así como los corresponsales de los grandes medios tradicionales no te semizarcasmo consideran prudentes chingar un día sí el otro no con preguntas con curva al presidente Andrés Manuel López Obrador pues así que nos dejen a nosotros hacer los planteamientos que creamos necesarios o tú qué piensas Toño porque también voy a leer la carta que por cierto es muy elegante de respuesta de Marco Olvera a un Carlos Marín que me queda claro nosotros somos estridentes somos como diría el doctor Alfredo Jalife rupestres a la hora de expresarnos podemos ser folclóricos pero espero que no seamos vulgares que nunca caigamos en lo que ha caído Carlos Marín te escucho Toño la parte aquí importante Vicente es señalar quién sí es periodista y quién no es periodista y quién puede definirlo lo puede definir Carlos Marín miren esto es uno de esos días en los que no me siento tan feliz de haber estudiado en la Carlos Septién porque desafortunadamente Carlos Marín también es de esa escuela y hay muchas personas que van a estudiar periodismo o estudian comunicación y que salen de la carrera pensando que eso fue lo suficiente como para poderse llamar periodistas genuinos o verdaderos reporteros hay otros que dicen no eso se vive en la calle y se lo dicen a usted desde los medios de comunicación tradicionales se lo dijeron a Vicente Serrano un Jorge Berri en un debate también cuestionaba quién sí era periodista y quién no quién sí era reportero y quién no o allá en TV Azteca nos decían qué improvisados charlatanes Toño o en TV Azteca se habla de improvisados y de charlatanes pero todo este discurso de contradicciones se les cae a pedazos definitivamente yo sí estudié periodismo Vicente también pero y también Carlos Marín si usted lo quiere ver de esa forma pero creo que eso definitivamente no nos puede hacer directamente así periodistas creo que tal vez el título sí porque tiene la cédula profesional en cuestiones penales uno la tiene que demostrar en caso de que haya una entrevista con un miembro del crimen organizado sí pero este discurso se les cae a pedazos una y otra vez Jorge Berri por ejemplo en algún momento se ponía a cuestionar quién era o no periodista y decía pero yo no estudié periodismo ni comunicación yo no estudié yo no sé qué así de ah bueno y luego Carlos Marín sí lo hizo es una persona que ha estado en los medios de comunicación desde hace mucho tiempo y que se ha enfrentado una serie de pifias eso hay que decirlo con todas sus letras es un Carlos Marín al que hemos visto entrevistar como si se tratara de una conversación con un amigo al expresidente Carlos Salinas de Gortari y creo que hay una definición que sí podemos dar en estos momentos aquí en Sin Censura sobre el periodismo creo que sí podemos dar una clase de periodismo chiquitita pequeña los periodistas no pueden tener amigos en la política lo repito los periodistas no pueden tener amigos en la política y Carlos Marín tiene un chingo de amigos en la política ¿quién es entonces Vicente Serrano Marco Olvera en este caso público consentidor ¿quién es entonces el periodista genuino? ¿el reportero verdadero? nosotros somos unos muertos de hambre y unos don nadie porque no conocemos a esas figuras que seguramente se pican el ombligo con Carlos Marín Toño permíteme leer la carta que ayer le suelta Marco Olvera a don Carlos Marín como le llama él estimado don Carlos Marín agradezco que se tome el tiempo de analizar mis intervenciones en la conferencia mañanera con el presidente de la república que usted un reportero lee otra vez que usted un reportero con una gran trayectoria dedique su columna a mi trabajo verdaderamente me halaga sin embargo dice su texto secuela entre reporteros genuinos yo le pregunto ¿usted determina quiénes son los reporteros genuinos? ¿usted da los títulos de autenticidad para que usted considere a un compañero como reportero hay que enviarle una solicitud para que lo avale? don Carlos el país ya cambió y los medios están en ese proceso se acabaron esas prácticas en las que solo los medios propiedad de grandes empresas tenían el derecho a preguntar entiéndalo don Carlos eso ya se acabó por último sabiendo que es un gran reportero le pido que investigue más pues dice que estoy acreditado por un medio del cual ya no formo parte nuevamente agradezco su atención para mis preguntas durante la mañanera le envío un abrazo pues vaya cachetada guajolotera con guante blanco que le mete Marco Olvera al al histórico Carlos Marín Toño es que sí sí es histórico Vicente es que hay que decirlo con todas sus letras sí es un histórico personaje que ha estado en los medios de comunicación yo mencionaba por alguna de de alguna de ellas la entrevista que le hizo a Carlos Elías de Gortari pero son muchas las entrevistas infames creo que la única vez que me me llamó la atención y que me pareció que hizo un buen trabajo periodístico fue cuando cuestionó a Peña Nieto por haber permitido que Donald Trump se meara cagara vomitara así lo puso él así lo dijo él en el piso de todos los mexicanos al invitarlo siendo candidato pero de ahí en fuera pues es una persona que siempre ha estado en los en las esferas del poder cerca de esas esferas del poder me acuerdo también Vicente una vez que se atrevió a salir a calles del centro histórico y que fue reconocido de inmediato y que la gente le dijo oye me no estamos de acuerdo con lo que dices que bueno no le hicieron nada lo cuestionaron le dijeron nosotros no estamos de acuerdo con lo que tú dices y hasta lo escupieron Tony ah sí eso es muy lamentable y precisamente aquí en Sin Censura dijimos no a la agresión una cosa es diferir con Carlos Marín pero otra cosa es los escupitajos eso no eso no lo vamos a solapar y nada más como aclaración ya que se encuentra con nosotros Marco Olvera a quien le agradezco que se haya quedado después de la mañana para hablar con nosotros sin Censura con mucho respeto don Carlos Marín por todo el bagaje que viene cargando por tantos años de relaciones malsanas con el poder por todo lo que viene cargando milenio déjeme decirle que yo le creo más a Marco Olvera que a usted y allá de Marco Olvera que nos falle porque seremos los primeros que le vamos a cargar y duro de eso se tratan los medios independientes Marco espero que no te ofendas con lo que acabo de decir pero el día que veamos que nos vayas te caemos encima también como estás muy bien gracias por tu invitación por supuesto a los seguidores de Sin Censura y principalmente a ti por esta oportunidad pues no de defenderme porque yo no tengo que defenderme de nadie estoy seguro del trabajo que hago estoy convencido de las preguntas que planteo al presidente y te insisto Carlos tu trabajo como periodista realmente ya es un cascajo debes aceptarlo y como persona eres una miseria humana aquí hasta cuando te mueras porque no se trata de atacar y aparte usas una pluma para manifestar tu odio que llevas pero acuérdate que tú estás terminado periodísticamente hablando fuiste cómplice de los gobiernos de Fox de Calderón de Enrique Peña Nieto y ahí no dijiste nada porque obviamente te codeabas con el presidente y tú si te metías hasta la cocina con el presidente y yo no sé qué tratos harías con esos presidentes que callaron todo lo que saquearon del país la quiebra de Pemex la quiebra de la Comisión Federal de Electricidad los saqueos de varios gobernadores y por supuesto lo que expuse también al presidente de que atendían niños con agua en lugar de las quimioterapias que deberían de haber recibido hay muchos padres que pues hoy sufren la partida de esos niños también te recuerdo que callaste cuando hubo el incendio del ABC porque yo nunca le vi un reportaje a Carlos Marín sobre ese tema y estoy oye tú lo viste hablar de la Casa Blanca por ejemplo no por supuesto pues obviamente yo creo que le daba un espectáculo a la gaviota a la mejor privado Marco esto es odio hacia los independientes que estamos ganando terreno a los medios alternativos que a lo mejor pues no tienen el nombre como en el caso de tu medio que es un medio pequeño que no tienen el nombre de Milenio o es la fobia a López Obrador es el odio contra un ejercicio como la mañanera que les guste o no es lo que marca agenda en la vida política de México yo creo que esos periodistas anquilosados como es Carlos Marín no le tiene odio a los reporteros que venimos a las 5 de la mañana y nos formásemos en primera fila levantamos la mano hacemos nuestros planteamientos leemos nos informamos pues no como su reportera que nada más pregunta lo que trae su medio y lo que se le ocurre a la señora que está ahí sentada en tercera o cuarta fila porque llega tarde que eso a mí que me importa pero yo creo que Carlos Marín no le tiene miedo a los medios pequeños como tú dices más bien Carlos Marín está en contra de México porque quiero decirle a Carlos Marín como al resto de los políticos que se les fue de las manos el México que tenían el México que saquearon el México que fueron dueños durante décadas y que hoy se la pelaron porque ya no lo van a tener nunca más qué cabrón eres Marco a ver qué qué mira la gente qué qué le planteas ayer que les dolió al presidente yo lo hubiera hecho para la reflexión porque lo único que en muchas ocasiones se necesita es que el presidente porque más allá de la pregunta de uno la pregunta de uno no es la nota la nota la da el presidente en efecto tienes toda la razón y finalmente todos los reporteros tienen la obligación de preguntar es mejor preguntar a ser ignorante una dos nunca debe de ser protagonista el reportero el protagonista es nuestro entrevistado en este caso el presidente de la república y dos la nota es la nota señores o sea si el presidente te da 40 minutos 45 minutos como fue en mi caso no es mi culpa es decisión del presidente si te da dos minutos pues también es decisión del presidente ¿no? en ese sentido y dos pues yo creo que Carlos Marín sigue soñando en que va a recuperar el país pero te voy a decir Carlos no vas a recuperar el país ni aunque te acabes toda la tinta del mundo y aunque Milenio se quede en quiebra por el papel que utilices para hacer columnas y columnas nadie te cree se te acabó tu tiempo debes de entender que la vida es cíclica y que llega un principio y un fin hay que también asumir los medios alternativos independientes que es una doble responsabilidad así como he dicho que el presidente que los de Morena tienen una doble responsabilidad por la confianza que le ha dado la gente para no quedar mal para no terminar en los mismos círculos viciosos de los gobiernos del PRI del PAN así nosotros no tenemos derecho a fallarle a la gente ¿cómo entiendes esto de la gente mira aquí está y te puedo asegurar que viene Carlos Marín y no se va a juntar un grupo de personas que amablemente nos hacen el honor para ver por estar aquí con nosotros y acompañarnos están dejando de trabajar están dejando de hacer cómo entiendes tú la responsabilidad porque también te quiero hacer unas preguntas fuertes pero respóndeme cómo entiendes tú la responsabilidad y digo los medios chiquitos para que se den golpes de pecho como Tarzán el que se daba golpes de pecho en las salas de redacción para decir ya ven ellos mismos se asumen como medios chiquitos medios chiquitos a los que le cree más la gente y medios chiquitos que tenemos más visualizaciones más reproducciones que ellos en redes sociales ¿cómo entiendes tú esa responsabilidad? Yo creo que es una responsabilidad junto con el gobierno pero más que el gobierno es una responsabilidad para México porque como comunicadores como reporteros tenemos la obligación de siempre hablar con la verdad pero sobre todo dirigir orientar a la gente del pueblo que ha estado sometida durante hay que decirlo 500 años desde que llegaron los españoles este país ha sido sometido engañado nos cambiaron espejos por oro y hoy nos siguen diciendo que nos van a dar mejores vidas con los gobiernos anteriores y en realidad nos engañaron nos siguen saqueando entonces la gran responsabilidad de un reportero de un medio de comunicación es hablar con la verdad y siempre pues a veces arriesgando también la vida la integridad pero siempre yo creo que hay que poner por delante la verdad y por supuesto el interés de México habla con la verdad Carlos Marín habla con la verdad Milenio miente la gente se encabrona hasta con la pregunta a ver se habla de que tú tienes intereses políticos te han cuestionado te han tirado hasta con la cubeta tú tienes algún interés político al participar en las mañaneras no tengo ningún interés político pero tengo un interés de colaborar un poco muy poco para que este país cambie para que esta gente tenga la oportunidad de progresar de ir a la escuela de tener servicios médicos de que sea participativa en la decisión de elegir a sus autoridades eso sí tengo interés porque nosotros mi pregunta es encaminada a hay una mano perdón esa es la frase que utilizo hay una mano que te da de tragar o sea tus preguntas van para cumplirle a un político a un empresario te lo pregunto porque cuentas claras amistades largas he sido cuestionado sobre ese tema y qué bueno que me lo preguntes la gente cree que todo el león es de su condición y yo no soy Carlos Marín que recibe yo no sé si reciba chayo o le paguen su cheque mensual pero a mí me paga nada más la empresa que es bajo palabra que es un diario digital con sede en el estado de Guerrero y Carlos investiga o pon a trabajar a tus compañeros para que no cometas errores y mientas diciendo que soy corresponsal de una estación que existe pero la que ya no formo parte y tampoco me pagan mis honorarios yo trabajo durante más de 28 años y siempre he vivido del resultado de mi trabajo de lo que me pagan los medios he trabajado en periódicos como Reforma el Universal fui corresponsal de Univisión trabajé en la agencia Notimex y también he hecho funcionario público fui subdirector de comunicación social del Senado de la República y ahí está todos mis documentos en acceso a la información que la pueden averiguar ahí están las hemerotecas ahí están las bibliotecas donde pueden saber de dónde soy quién soy y soy nativo de la Ciudad de México y siempre estoy convencido que la comunicación es sin libertad de expresión no habrá democracia y si no hay democracia este país obviamente va a seguir sometido por los menos de todos los que quieren seguir avasallando este país te lo pregunto porque en las famosas columnas de Riva Palacio de Marín de estos personajes se habla de que hay personajes en la mañanera que venden las preguntas o los planteamientos a 200 mil pesos que me digan dónde los pasa a cobrar porque yo hago dos preguntas por día hoy en esta semana el presidente me ha dado dos veces la oportunidad de preguntar son 200 400 por día son 800 en una semana 4 por 8 32 son 3 millones 200 mil pesos y ya le he dado la mitad o al menos a alguien aquí es mucho por eso por eso por eso quería hablar sin pelos en la lengua sin censura con Marco Olvera primero porque me parece muy bajo lo de Carlos Marín y segundo porque así como yo le estoy pidiendo responsabilidad para no fallar porque vamos a ser los primeros en sin censura en caerle encima así también esos medios independientes como los que representa Marco Olvera que nos caigan encima a nosotros cuando crean que lo amerita porque nadie es dueño de la verdad absoluta esa es la base primordial de la transformación en los medios de comunicación en México antes las vacas sagradas dictaban que era verdad en México y hoy ya lo dijiste tú se la pelaron si prácticamente se la pelaron y se la van a seguir pelando por lo menos en los siguientes 30 años y yo le recomiendo a la gente que quiere un cambio verdadero que siga apoyando no la cuarta transformación sus ideales para que ya no sigan sometidos para que ya no sigan pisoteados pero sobre todo peleen por la verdad y apoyen a quien dice la verdad estoy buscando en estos momentos mi querido Marco para despedirte para que me des tu opinión estoy buscando un tweet que ayer critiqué que la verdad demuestra también la descomposición de los periodistas que trabajan en los medios grandes déjame encontrarlo por ahí a ver si me ayuda el buen Toño y me lo manda por nuestro chat de Whatsapp que es el de Ana Paula Ordorica si lo viste no espérate para la gente que no lo leyó y para la gente que no lo ha visto déjame primero leerlo a ver si lo tenemos por ahí compañeros porque está fatal está muy cabrón defendiendo a Rosario Robles no si si al estilo Ciro Gómez Leiva cabrón que es el defensor de los malandros pero además burlándose de la situación en Culiacán incitando a la violencia a ver a ver si los compañeros me lo mandan ya sea allá David Celsi Toño ya está Vicente ya está en el chat gracias Toñito sin censura gracias lo bueno que los del equipo de López Obrador que hoy por cierto se vieron exhibidos el presidente les dijo a ver ayúdenme con esto y puta los puso a París Chayotes y aparte les pone la transmisión con la sede en la ONU bueno a ver Ana Paula Ordorica escribe Rosario Robles es trasladada al reclusorio sur para saber si continúa su proceso penal en libertad el incentivo para ella sería que sus familiares tomen rehenes y amenazar con asesinar a varios de los presentes en la audiencia para que como Ovidio la dejen libre oye que y te puedo asegurar Marco que si lo hubieras puesto tú me hubieran crucificado no es como lo dije si la pregunta de José José la hubiera hecho Marco Olvera o Vicente Serrano nos despedazan estas declaraciones son verdaderamente patéticas patéticas y para que generen un despido y por supuesto aquí a la señora Ordórica pues se pasa criticando a la 4T supongo que sigue extrañando el chayo o el apoyo que le daban a Televisa en cuestiones de publicidad y es entendible que sigan llorando por esa falta de recursos a través de la publicidad pero yo creo que es de mal gusto porque no encuentro otra palabra de que la señora Ordórica diga o incite a que la gente que rodea a una corrupta como Rosario Robles tome de rehén a otras personas para que la puedan liberar asimilando a lo que pudo haber pasado o sucedido en Culiacán con el hijo del Chapo pues eso es verdaderamente absurdo por parte pero se entiende la baja calidad reporteril que tiene esta señora porque nunca ha salido a la calle se pasa obviamente de foro en foro y pitándose el cabello de güera Marco pórtate bien oye te pido por favor de colega a colega de periodista independiente a periodista independiente de medio alternativo a medio alternativo no nos vayas a fallar aquí estamos siempre en solidaridad porque esos que te tiraron con la cubeta con sus murmullos allá dentro del Palacio Nacional o esos que te escupen con su pluma desde milenio no entienden lo que no entienden gracias por tu por tu generosidad con tu tiempo por habernos aguantado y por hablar así abiertamente sin pelos en la lengua sin censura no pues gracias a ti gracias al auditorio y veo que tienes aquí mucha gente que atender y gracias a la gente que nos ve a través de las redes y yo quiero decirles que seguiré comprometido con una profesión que me gusta que aunque no me pagaran la voy a seguir haciendo y que llevo pues prácticamente 30 años en esta profesión que me encanta y la volvería a estudiar la volvería a ejercer aún después de la muerte marco muchas gracias marco y dejar que el quijote de la mancha cuando los perros ladran significa que vamos caminando y vamos para arriba órale gracias marco al vera hablando con nosotros sin censura y sin pelos en la lengua en este espacio mi querido toño dejó la víbora chillando marco al vera ahora sí que nos ganó el tirón y hoy es él quien deja la víbora chillando sí sí definitivamente es un periodista hecho y derecho yo conozco a marco al vera y en efecto una cosa es que se acuse de vamos de tener tendenciosos y etc y otra cosa es ser un periodista hecho y derecho y un periodista independiente tenemos que entender también que no somos robots eso lo quiero repetir hasta el cansancio nosotros como periodistas no somos micrófonos algunos sí eh algunos sí son pinches micrófonos y se acabó leen un prompter y eso es todo pero nosotros los verdaderos periodistas no somos micrófonos no somos robots somos periodistas de carne y hueso y podemos tener una opinión en el periodismo se vale la columna se vale el artículo de opinión es un marco al vera que está expresando su opinión que puede tener alguna vamos alguna alguna puede seguir alguna corriente política muchas personas lo hacen muchos periodistas lo hacen aquí en Estados Unidos cuando se lanza eh alguna candidatura alguna campaña incluso la campaña presidencial los diarios y televisoras con todo el derecho apoyan a uno u otro candidato el New York Times dice nosotros vamos a apoyar la candidatura por ejemplo de Barack Obama por ejemplo no estoy siendo un ejemplo muy ahí esa es la respuesta que puede dar un periodista porque seguimos siendo de carne y hueso y seguimos siendo personas que tenemos nuestra opinión no somos robots esa es la realidad yo aprecio mucho que tengamos a Marco Olvera en este programa en este sin censura que aclare las cosas y que hable de alguien como como Carlos Marín que nos ha quedado mal en los medios de comunicación no nos ha quedado mal a nosotros los periodistas nos ha quedado mal a nosotros los mexicanos con esas coberturas que ha tenido esas pifias y esas amistades con gente en el poder amistades que él reconoce una y otra vez y se lo repito a Carlos Marín a mi vamos a decirlo a mi compañero de la Carlos Septién si usted lo quiere ver así pero desde hace muchos años por supuesto se lo repito una y otra vez los periodistas no pueden tener amigos en la política punto así es mi querido Toño